Hola a todos, vamos a continuar con The One Set With You Y bueno, en el anterior capítulo dejamos el día 3 a la mitad Ya que era bastante largo Y estábamos ayudando a Vegeta777 con sus problemas en el escenario Nada, es coña Pero sí, estábamos ayudando a 7777 con sus problemas de luz en el escenario Y bueno, tenemos que ayudar al técnico ahora Así que vamos corriendo y vamos a hablar con ellos ¿Dónde te habías metido? Te hemos estado buscando para el ensayo Lo siento, 7777, pero las luces en el escenario se han estropeado ¿Qué? ¿Cómo vamos a sellar? No, ¿cómo vamos a tocar? Tengo a alguien trabajando en ello Por eso me fui, para traer el recambio que necesitaba Estupendo, pues estamos listos para el rock ¿Eh? Tienes el recambio, ¿verdad, tío? Esto define tener Idiota, ya estás tardando en ir a por él ¡Muévete! ¡Eseguida! Ah, ¿más problemas? ¿Eh? Tomo arigato por encontrar al técnico De nada, pero algo va mal Sí, parece que las luces están estropeadas El técnico se acaba de ir a buscar el recambio Ah, he estado quitando todo el día Mi garganta me está matando Supongo que estaremos a oscuras un buen rato ¿Crees que el técnico hará su trabajo? Quizás deberíamos ir a verle Y bueno, ahora tenemos que ir tras él Tenemos que ir por este muro Y bueno, creo que había que matar dos enemigos o algo así ¿Queréis pasar este muro? Vencer a dos de estos donde pueda veros Vamos, que tenemos que matar a dos ruidos como estos en esta zona Vale, este Y bueno, estuve leveando un poco Y creo, no sé si subía Al nivel 6 o al 7 Pero bueno, al menos nos vendrá bien para el boss de este día Espero que no me dé muchos problemas La primera vez que jugué al juego Me mató la primera vez que intenté contra él Pero la segunda no Va, son bosses fáciles al principio No sé ni lo que estoy haciendo Pero me están matando a esta... A... Ay, coño No, no sé ahora cómo se llama Es que me molesta un poco a la hora de grabar Y el coche está en el medio Estoy por cambiar uno de los pins, pero no Tengo que mirar si conseguí ayer nuevos pins A ver si puedo darte Bien, ya está Y bueno No lo expliqué O no sé si lo expliqué Pero cuando estemos mucho tiempo sin jugar Los pins ganan experiencia por ellos solos Como... No sé si voy a explicarlo Pero hay más juegos donde esto sucede Como en el World of Warcraft Que me acuerdo que Si dejabas tu personaje en Mentormenta El personaje... El personaje ganaba experiencia Aunque también dependía De donde fuera tu personaje Pero me parece que si eras de la Alianza O eras humano En Mentormenta ganabas experiencia Ya, ya es que ni me acuerdo Hace mucho que no juego al World Bueno, acabamos... Con esto Y creo que solamente Era la versión original del juego No sé si... En las series piratas eso funcionaba Una cosa Si os gusta la música del juego Os recomiendo que busquéis por Youtube Los remises de las canciones del juego Que están muy muy bien Yo los encontré de milagro Y a mí es que me encantaron Está muy bien hecho Bueno, ya está A ver si subimos más niveles Bueno, hablamos con el tío de rojo Objetivo cumplido Muro eliminado Yeah Podemos seguir hacia adelante Y hemos obtenido pegatinas Y ya Sí que salta... Vale Ahora sí que puede saltar Antes no podía La gravedad le podía No sé si recuerdas Pero Naku no tuvo Una buena experiencia con ellos ¿Por qué no estamos... ¿Por qué? No estamos de fiesta Vaya gran onel Pobre Bueno, vamos a buscarlos Están aquí ¡Beat! ¡Rime! ¡Vaya asco de suerte tú! ¡Ahí viene Cascos! ¿Sabéis algo de la nueva... ¿Sabéis algo de... ¡Bah! ¿Sabéis algo de nuevo de la misión? No, nada de nada Pero sé que lo conseguiremos Solo tenemos que matar al... Jefe de Azeast ¿No? Pero... ¿De qué va eso de la idea? ¿Idea? ¿Qué es una idea? Creo que podríamos ayudar Siki ¿Podemos decírselo o no? Bueno, vale Pero solo porque Siki Ideas ¿Y qué es una idea? Las ideas son palabras o frases Relacionadas con las misiones Cada vez que vencemos U O oímos una Se envía a nuestros móviles En mi móvil sale la palabra apagón ¿Apagón? ¡Eh! ¡Me ha llegado un mensaje! Es verdad Lo estoy viendo ahora Pero... ¿Para qué sirven? Son para imprimirlas Ehm... Imprimir Así que las ideas son para imprimir Claro, de toda la vida Tú tienes una idea y la imprimes ¿Y qué significa? ¡Ah! La impresión Es un poder de pin del jugador Puedes usarla para enviar palabras A las mentes de otros Jugadores iba a decir Pero no A las personas, era ¿A este pin puede hacer eso? ¿La misión de hoy? ¿Qué opinas de la misión de hoy? ¿Te refieres al vencer el jefe de Aeast? Fuimos allí Y estaba a oscuras No se veía nada A oscuras Eso podría explicar la idea ¡Oh, sí! Cuando imprim... Tú déjalo ya, Rin No te molestes Que ascos no confía en nosotros Beat, no seas así Las penas con alguien son mas evaderas, ¿no? Si no nos ayudamos mutuamente Nos van... Puede que... ¡Ah! ¡No, no, no, no! No hay de qué preocuparse Venga, Rin Venga, Rin Vámonos Vea, sigue masqueado No me extraña Me gustaría arreglar las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Deja que haga lo que quiera Deja de preocuparte por los demás Bueno, ahora que ya sabemos Cómo imprimir ideas, ¿no? Rin fue muy amable al explicarlo Pero, ¿cuál es la finalidad? Bueno, eh... Ah, ¿qué debo hacer? Considerando las circunstancias Pero, no, no va a funcionar Qué muy bueno ese tío Parece que no puede decidirse ¡Eh, Neku! Probemos lo de imprimir en él Así sabremos qué es lo que pasa Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? Démosle una oportunidad Vale Ehm... Vale, iba a explicar, pero... Lo de imprimir ideas es que... Tú vas... O sea, cuando alguien tiene Un pensamiento, una duda Tú le vas dando ideas De lo que hacer Y le vas explicando Cómo actuar Vamos a probar ahora Ah, ¿qué debo hacer? Considerando las circunstancias Pero, no Eso no va a funcionar Vale Tocamos Ah No importa lo que haga Todo me sale mal ¿Qué debo hacer? ¿Qué he dicho? No vale para nada Eh... Vale, apagón Un apagón Un apagón Eso es Primero Necesito Eh, apagar Creo Sí Primero Tengo que Apagar Y luego Eh, luego qué Ah, demonios ¿Se va a poner bien ese tío? Bueno Ya sabemos cómo funciona La próxima vez Haremos un trabajo fino Realmente esto es útil Es este útil Tío, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué pieza para la que tenía que cambiar? Ya no puedo volver a preguntar Eh, ¿ese no es el técnico? Sí Tan negado como de costumbre ¡Neku! Lo sé Intentaré imprimirle Es que lo de imprimirle ¿Qué significa? Que me van a meter una impresora Y me van a fotocopiar Es que no, no, no lo entiendo Tío, menuda gracia ¿Qué pieza era la que tenía que cambiar? Ya no puedo volver a preguntar Eh, vamos a darle a apagón Un apagón Oh sí Tengo que arreglar las luces Y para hacer eso Necesito algo Y yo iba a Dogelzaka a recogerlo Mmm, algo ¿Pero qué? Ay, ese chico lo debe de saber Tal vez debería dar la vuelta Pero Siete Siete está Está entre él y yo Si vuelvo sin el recambio estoy muerto Por Dios Ojalá alguien me lo dijese Bueno, pues ya sabemos qué hay que hacer El chico ¿Hay alguien dentro del escenario? Sí, y lo hay Y no sé si al principio del capítulo Os lo enseñé Pero está oculto En la oscuridad Bueno, vamos corriendo Y Vamos para acá No sé si os disteis cuenta Pero La única persona que Nos puede ver de todos estos Es Ehm El Triple Siete Y ya entenderéis más adelante Porque es el único que nos ve No puedo creer que a uno haya vuelto ¿Cuánto tiempo puede llevarle A uno En encontrar un pequeño fusible? Vale, ya está Un fusible ¿No es lo que buscaba el técnico? Se imprimió la palabra fusible Pues vamos para allá Vamos a darle consejos a A A A este Al señor técnico Bueno Tiramos por arriba La verdad es que tiene que ser una Bueno, tiene que ser Eso me molesta muchísimo O sea, que se vaya la luz Y Ah Sobre todo me acuerdo a mí Una vez que me cortaron En internet de golpe Cuando estaba usando el ordenador No me hice nada de gracia Tío Menuda gracia ¿Qué pieza era la que tenía que cambiar? Y ya no puedo volver a preguntar Y Vale Pues le damos aquí Y ahora le damos a Fusible Un fusible El fusible Tengo que arreglar las luces Y necesito un fusible Nuevo para hacerlo Que guau Que alivio Malita sea Debo darme prisa Bueno Pues ya está Tengo que darme prisa Pues allá va Quizás ahora Compre ese recambio O quizás no Será mejor que lo sigamos Eh No sé para qué lado fue Vamos a mirar Eh No me acuerdo muy bien Cómo iba esta misión Vamos a entrar en las tiendas Tal vez Nah No hace falta que compremos nada O O igual tiro para el otro lado A saber Ahora es cuando me pierdo un poco Pero bueno Da igual Aunque juraría que le había ido Por aquí abajo Me parece recordar A ver Vamos a mirar Mira sí Qué buena memoria que tengo No Realmente no Mira Acaba de entrar Sigámosle Pues creo que la tienda que entró Esto es lo típico De entrar en todas las tiendas En busca de algo Pero Mira aquí Muchas gracias Me ha salvado la vida Nunca lo olvidaré Uff Por fin compré lo que necesitaba Ahora quizás Tendremos algo de luz Deberíamos volver Pues ahora toca luchar contra el boss Oh Merda Hablando de tiendas cutres Eh niños Esto Pues mirad si queréis Pero No vendo nada ¿Eh? Lo que hay en el estante Es especial para mí Por eso Si lo queréis Lo tengo Lo tienes chungo Eso no está a la venta Entonces no lo tengas En el dicho estante Neku Solo vamos a ojear ¿Vale? Eh A ver Vamos a salir Ya Ya he oído Ya Ya le has oído No está a la venta Vámonos Yo no entendí muy bien esto Es que si tienes una tienda ¿Para qué pones cosas que no vas a vender? Sin querer le di Y entré cuando no debía de entrar Bueno Vamos para acá Algo que me gusta mucho del juego Es que luego vas comprando la música del juego en las tiendas Bueno Vamos de nuevo para aquí Deja de hacer el tonto Espera Espera Tengo el recambio Ya era hora Vamos Arreglalo Boggi Esto debería funcionar Por fin podremos verlo adentro Sí Vamos Pues vamos para allá Epa Espero Espero que no salga bien el combate Cruzar los dedos A ver Vamos a buscar Bueno Vamos a hablar con el tipo este ¿Cómo va todo? Como debería de estar ¿Está todo arreglado? Sí Intenta conectar los circuitos Vale Allá va No va La energía se ha ido de nuevo ¿Qué? ¿Por qué? Creí que lo habías arreglado ¿Qué pasa ahora? No sé Quizás El problema no es el fusible Espera Hay algo ahí ¿Eh? Se acerca Prepárate Vamos Hemos estado Hiciendo el tonto para nada Porque igualmente A oscuras hemos tenido Que luchar contra el monstruo El monstruo creo que se tomaba Lo que era la electricidad Y El enemigo Tenemos que esperar A que vuelva la luz A la parte de abajo Para poder verlo Que no sé si veis Una sombra negra por ahí Acechándome Que es este murciélago negro Vamos a ponernos justamente Donde está El vampiro este Bueno murciélago Y vamos a usar La técnica Que estos dos salen Para acabar con todos Los murciélagos a la vez Y dañar a este bastante Venga 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 A ver si puedo hacer Allamarada Bien 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 Bueno Lo dejamos bastante Cada buen enemigo A ver si podemos Otra vez hacer Un turbo O como sea Es que ahora mismo No acuerdo como se llamaba La habilidad Bueno Otra vez esquivar Bueno Parece más bien Que estamos bailando Con Neku Mira Vamos a hacer Lo del salto con Siki Lo del salto de ahora Es que hace más daño No sé si visteis Que Siki hizo un ataque Bastante así como una onda Ahora Venga Alúmbrate 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 Creo que se alumbra Cada X cantidad De enemigos que mato Aleatoriamente No te olvida No te olvida No te olvida la verdad Venga 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 Vamos bastante bien Apenas nos bajaron vida Pero tengo que tener cuidado No vaya a ser que ahora Nos hagan daño Por estar hablando yo de más Mierda Me paralizaron a Neku Venga Despierta Neku Venga Go Go Venga 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 Otra vez El ataque Entre Siki y Neku Así recuperamos vida Que es lo bueno Del combo de Siki y Neku Aunque Bueno No digo nada Que os Que os chape la sorpresa Más adelante Mierda Otra vez os curas Bueno Da igual Intento hacer como si la atacara Ay ya le queda muy poco Venga Venga A hacer con un poco de suerte Lo matamos ya Bueno la verdad es que Creo que he mejorado bastante con el juego Teniendo en cuenta que la primera vez perdí O más bien es práctica Es que es bastante difícil jugar Con Lo de grabar Ya que a la mínima Se me escapa Y Lo de grabar a una esquina Y grabo la pantalla de más Sabéis que es lo bueno del combo O sea Ay mierda Iba a decir Ah joder Quería hacer el combo de Siki y Neku Para hacerlo todo más épico La madre Casi me da un ataque Pero Ese era el jefe ¿verdad? No El contador sigue en marcha Plumeas Entonces ¿dónde está el jefe? No No tenemos tiempo No tires la toalla Aún tú Aún está Aún está tu jefe Ahí está el murciélago dorado Lo que decía Espera Beat Rin Ahora os explico esto mejor Tú Parece que lo conseguimos Sí El contador Ha desaparecido Dice incumplida Pero No lo entiendo ¡Eh! Ya funciona ¿Seguro? Eso creo Las luzes deberían funcionar ahora Vale Voy a decírselo a los demás Parece que ya están A lo suyo Este lugar Se va a llenar pronto Deberíamos esperar fuera Y bueno En realidad con lo que nos enfrentamos No era el boss Y no Otra cosa que no tenía que ver Pero Nos costó igualmente Así que Encargarse del murciélago gigante No era suficiente Vaya Vaya Menos mal que habéis venido ¿Os sabíamos una? Tío Deberías haber investigado más tú Te está Te estoy hablando cascos ¿Qué, Rin? No seas tan duro, Bit Nosotros tampoco lo sabíamos todo No habríamos encontrado Al pequeño murciélago dorado Si no llega a ser por ellos ¿Sabéis por qué? Déjame adivinar Teníamos que derrotar Al murciélago grande primero Sí, claro Sí, claro Ahora tú das como Si lo supieses todo Pero antes estábamos De los nervios Y tú también, Bit ¿De qué lado estás tú? Al menos he terminado con la visión, ¿no? Eh Eh Te he oído tú ¿Quién dijo que tú Podías burrarte de mí? Mira, el concierto va a empezar Espera ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo hemos podido hablar con él? Ya sabes Con Triple Siete Porque es un Reaper ¿Qué? El señor Hanekoma Nos lo explicó todo ¿Lo has olvidado? ¿Veis lo que os dije Por qué él podía hablar con Triple Siete A pesar de todo eso? Prestad atención Esta Sibuya No es vuestra Sibuya real Es la Sibuya del compositor Que los Reapers usen para Eh Jugar a su juego En ningún momento La gente podrá veros ni oiros Y desde luego No van a ayudaros Vuestro compañero es el único Es el único que Os puede ayudar A manteneros con vida Somos básicamente invisibles Solo aquellas personas En todo el juego Pueden veros Entonces Los jugadores Los Reapers Y tú Exacto ¿Y qué hago yo Metido en este estúpido juego? Todos los jugadores Vienen del MR Al SM Por la misma razón Y cada uno debe entregar Lo que tiene Cada uno tiene que entregar Lo que tiene más valor Para ellos Como cuota de entrada Lo que tiene más valor Para nosotros Podemos recuperarlo Si ganas Y si no ganamos Perderás tu cuota de entrada Para siempre Y... Bueno Dejaros de asistir Adivinar Que apostó Neku Es cierto Dijo que solo los Reapers Y otros jugadores Pueden vernos Así que Estamos solos en esto ¿Crees? ¿Crees que los conseguiremos? Lo haremos Pase lo que pase ¿Crees que podrás Hacerlo cascos? Oye ¿Sabes? Formamos un buen equipo ¿Queréis que trabajemos juntos A partir de ahora? Hoy hemos sobrevivido Por trabajar en equipo Estoy de acuerdo Y lo que no nos mata Nos hace más fuertes Sí, Rin Estoy de acuerdo Yo también ¿Hay algún problema, Neku? ¿Cómo podría negarme? Sigo sin saber nada del SM Ni de mí Ni de los Reapers Lo único que sé Es que estoy Es que estos tíos No son mis enemigos Oye, Neku Recuerda lo que dijo El señor Hanekoma Confío en tus compañeros Lo recuerdo Y ya entiendo Qué quería decir ¿En qué más puedo confiar? Especialmente En una cebuya Como esta Mientras que no me estorbéis ¡Bien! ¡Está decidido! ¡Somos un equipo! ¡Bien! ¡Yujurra! Hoy han sido Eliminados Sus jugadores, señor Seis Vaya, vaya Hemos llegado A mitad de jugadores eliminados Un día más rápido De lo que esperaba Higa Espera Que no puedo pronunciar su nombre Higa Higa Ah, mierda Higa Hidawa Lo está haciendo muy bien Sí, señor Con esto termina el informe de hoy Tenemos otra reunión mañana A la hora de siempre, señor Bien Buen trabajo ¿Ocurre algo, señor? No Es solo Te siento Que el juego de mañana Será muy interesante Esa tía que visteis ahora Es de lo peor De todo el juego Es el ser más odioso que hay Y bueno Así termina el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y para la próxima Las cosas se van a poner Más interesantes Creo que sí es en el siguiente capítulo Y todo muy bonito y emotivo Así que bueno ¡Hasta la próxima!